Vídeo patrocinado por Cartmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos. Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar una de las cartas más odiadas de la historia de este juego. Vamos a jugar Bloodmoon Luna de Sangre, dado que podemos jugarla por fin en Magic Arena en el formato intemporal. Así que bueno, ya digo, una de las cartas más frustrantes de la historia de este juego, porque casi todos los mazos están llenos de tierras que no son básicas y con Luna de Sangre se las conviertes en montañas, de modo que posiblemente ya no puedan generar el color que necesitan para sus hechizos, sus tierras con habilidades dejan de tener habilidades, o sea, cualquier tierra que no sea una tierra básica se convierte en una montaña. Pierde todas las habilidades y cualquier otra cosa que tuviese. Así que como digo, súper frustrante. No llevamos las cuatro copias, porque obviamente las copias sobrantes son redundantes. No te quieras robar una segunda o tercera o cuarta Luna de Sangre, porque hacen todas lo mismo, básicamente. Entonces con una te basta. Por eso no llevamos las cuatro copias, pero se pueden meter las cuatro copias. Yo llevo tres y tengo la duda si meter la cuarta o no meterla, ¿vale? Este es un mazo tipo ponza. Se puede hacer monorroja. De hecho, las ponzas habitualmente han sido monorrojas, pero usualmente también han llevado el color verde como apoyo. ¿Para qué? Para tener aceleración de mana. Tendríamos dos aceleradores de mana. Mediana Exultante, que bueno, además tiene la ventaja de que si juegas un legendario lo hace en contrarestable, lo cual puede ser útil, pero ya sabéis que en este formato intemporal hay tantos removals baratos que la criatura de coste 1 que juegas de primer turno casi seguro que va a morir. Así que aparte de la Mediana Exultante, tenemos también Expansión Utópica, que esta no te la van a matar. Así que tenemos esa aceleración de mana que nos va a permitir jugar Luna de Sangre incluso de segundo turno y posiblemente a muchos rivales crujirlos. O sea, es decir, hay gente que se te rinde en el segundo turno cuando les haces Luna de Sangre, tal cual. Vale, además no es el único hate que llevas contra las tierras, sino que también llevamos cuatro copias de Lluvia de Piedras. Y si sacasen algún peta tierras más en Magic Arena en un futuro, pues este mazo se haría todavía mejor. Hay bastantes peta tierras, vamos a decir peta tierras, un poco así de forma coloquial. En el color rojo hay varios todavía que no han salido, por ejemplo, sin ir más lejos, Lluvia Fundida, que también es de coste 3, o Saqueo, que también es de coste 3, pero también lo hay en el color verde, hay peta tierras de coste 3 que tampoco están en Magic Arena. O sea, yo hablo de muchos peta tierras, pero no están en Magic Arena, de coste 3. La gracia sería que estuviesen los de coste 3, que son los mejores, ¿no? Si hubiese de coste 2, pues mejor todavía, pero bueno, el único peta tierras de coste 2 es el Sinkhole, que es negro, doble negro cuesta. Y claro, sería incompatible con este mazo rojo o rojo-verde. Y esperemos que no saquen el Sinkhole, porque ya, si tienes el ritual siniestro y tienes el Sinkhole y se nos va de las manos este Magic, ¿vale? Entonces mejor que no lo hagan. Nunca más van a volver a sacar peta tierras buenos en Magic, ¿vale? Olvidaos incluso de la Lluvia de Piedras, que es el peor de todos ellos, el más normalito, porque es muy frustrante, no deja jugar y ya desde hace muchísimos años los han erradicado de Magic. Es muy raro encontrar un peta tierras. De coste 3 ya no los vemos, ¿vale? La Lluvia de Piedras, yo no sé cuál fue el último año en el que reeditaron La Lluvia de Piedras, pero vamos, los primeros 15 años de vida de Magic, todas las colecciones tenían su Lluvia de Piedras. Y si no, la Lluvia de Piedras era otra cosa similar o mejor incluso, ¿no? En los últimos años lo que están haciendo es sacar peta tierras, pero ya de coste 4. Un buen peta tierras que podrían sacar y que no está en Magic Arena es el Showing Salt, el Esparcir Sal, que cuesta 4. Lo que hace, en lugar de destruir la tierra, lo que hace es exiliar la tierra y todas las copias que hubiese en mano, mazo o cementerio del rival con ese mismo nombre. Entonces ahí cuesta 4, pero tiene un extra muy muy bueno. Y en Magic Arena hay algunos peta tierras de coste 4, tanto rojos como verdes, que se podrían llegar a incluir en este mazo. Pero bueno, el mazo solamente lleva directo de destruir tierras, Lluvia de Piedras, para frustrar las tierras, Luna de Sangre y luego ya, más adelante, coste 5, fango ácido. ¿Por qué fango ácido si es un coste 5? Si estoy diciendo que el coste 4 ya es malo, ¿por qué nos vamos al coste 5? Porque imagínate el plan de las tierras sale mal. Dices, pues ya no me interesa romper tierras. Bueno, al menos tengo un fango ácido que puede romper casi cualquier otra cosa, porque rompe también artefactos o encantamientos. Y además tiene toque mortal, así que es un problema para el rival si quiere atacar o si quiere bloquear. Bueno, pues el pango ácido y ahí, ah, pero por 5 solo es un 2-2. Pero mira, es tan versátil que realmente es una carta que merece la pena. Es buena carta, realmente merece la pena. Bien, ¿qué más lleva este mazo? Pues ya a partir de aquí llevamos cartas de calidad que encajan bien en la estrategia. Por ejemplo, tenemos el relámpago. Joder, pues mete 4 copias del relámpago. ¿Por qué? Porque es el removal barato más eficiente posible que puedes meter en una roja verde. Con el relámpago matas prácticamente todas las criaturas de coste 1 y 2 del formato. Así que merece la pena llevarlo. Y además puede sellar partidas. O sea, le quedan al rival 8 vidas. Pues toma relámpago, relámpago, gigante aplasta huesos, que hace 2 daños. También es un instantáneo que hace 2 daños por coste 2. Que también impide que el daño pueda ser prevenido durante este turno. Que puede ser útil, ¿vale? Si el rival tiene algún tipo de protección de alguna manera. Y que luego además, pues es un 4-3 por 3, ¿vale? Como aventura. O sea, es un 2 por 1. Es una carta excepcional, ¿vale? Entonces, el mazo puede sellar partidas tirando chispas a la cara, ¿de acuerdo? Y por eso los 4 relámpagos y los 4 gigantes aplasta huesos pueden ser útiles. Y además el gigante aplasta huesos es una criatura potente. Y luego también llevamos 4 copias de Fábula del Rompe Espejos. Sencillamente porque esta carta está rota. Esta carta está rotísima. Es una carta fortísima que la tuvieron que prohibir en estándard. Y que, ya sabéis lo que ha estado haciendo los 2 últimos años en estándard. Era... O sea, estaba presente prácticamente en todos los mazos. Y los que no llevaban rojo, metían rojo para meter Fábula del Rompe Espejos. Es un 4... Es un mucho por 1, ¿vale? Esta carta porque ya depende de cómo la utilices. Pero ya el primer turno te pone una criatura 2-2 que al atacar pone fichas de tesoro. Ya solo con eso ya es buena. Pero es que además el segundo turno puedes, además, descartar hasta dos cartas o no. Y robar dos cartas. O sea, encima sinergias de cementerio, robar cartas, etcétera, etcétera. Y luego además al final se convierte en el reflejo de Kikiyiki que es buenísimo. Si lo consigues activar una sola vez ya lo has rentado infinito. Entonces, una carta soberbia que puedes llegar a jugar de segundo turno. Si no te has robado la lluvia de piedras o la luna de sangre, pues es un segundo turno excepcional. Como podéis ver, la idea del mazo un poco pues es eso. Es el segundo turno, ¿no? Intentar acelerarte en el primer turno y en el segundo clavar una carta poderosa. Ya sea una Blood Moon o una lluvia de piedras o una Fábula del Rompe Espejos. Bien. Y luego ya para finiquitar partidas realmente o para tener la calidad del extra, ¿no? Lo que necesita el mazo para ganar las partidas realmente, pues son Planeswalkers de coste 4. Y tenemos tres muy, muy, pero que muy buenos. Chandra, Aurora de la Rebeldía. Una de las mejores. Yo diría que la primera o segunda mejor Chandra de la historia. Depende de cómo se mire. Para estándar yo diría que es mejor la Chandra que tenemos actualmente en estándar. La de coste 6, pero claro, es un coste 6. Entonces esta Chandra que es de coste mucho más bajo encaja en otros formatos más antiguos como el caso en el que estamos en Timeless. En Timeless una Chandra de coste 6 es casi impensable, aunque me parece que es mejor, es más poderosa desde luego, y que es mejor para estándar. La Chandra de coste 4 es que entra muy pronto en la partida. Piensa que la puedes jugar a tercer turno. Y es que lo hace todo. Tiene cuatro habilidades, ¿vale? Por cuatro entra con cuatro contadores. El primer más uno te permite lanzar la carta del top y si no lo haces, dos puntos de daño al rival. Lanzar, cuidado, lanzar solamente cuenta para hechizos. Si sea una tierra no la puedes jugar. Las tierras se juegan y los hechizos se lanzan. Así que si veis la palabra lanzar, es obligatorio que sea un hechizo para poder lanzarla. Una tierra no se podría. Segunda habilidad, añádeme dos malas rojos. Es buenísima, la segunda habilidad es buenísima. Tercera habilidad, mata escrituras hasta de resistencia a cuatro, que está bastante bien. Y luego ya el menos siete, el menos siete podrían traducirlo por ganas la partida, básicamente, ¿no? Bien, luego tenemos a Minsk y Bubu, que es una carta que es de alquimia, que yo no conocía hasta que me he puesto a jugar en temporal. Y se juega bastante en intemporal y es brutísima. Y diréis, ¿por qué no llevas más copias? Pues no sé, muy bien, podríamos meter incluso una segunda copia. Al final tampoco quieres sobreacumular planeswalkers en el mazo, ¿vale? Salvo que tengan una utilidad muy específica. Lo bueno de la Chandra es que da ventaja de cartas pura. Y eso quizás no lo puedes tener con otros planeswalkers en el color rojo o en el color verde. Y el Minsk y Bubu es básicamente un bicho y te pego con el bicho, ¿vale? Es más o menos en lo que podríamos resumirlo. Además se juega mucho Seolder. Seolder se come con patatas al Bubu este porque es un 1-1 al cual le pones tres contadores. Entonces es un 4-4 y Seolder se lo come. Entonces, bueno, pero es muy bueno. El Minsk, como pillas a un mazo así un poquito de control o que no tenga una respuesta rápida para él, el Bubu este se lo come con patatas al rival. Y luego tenemos tres copias también de Karn. Lo mismo, ventaja de cartas. Y acceso a esto que tenemos aquí arribota de mi cabeza, que es un banquillo de siete cartas. Ya sabéis que al mejor de una partida el banquillo está limitado a siete cartas. Y diréis, ¿para qué vas a llevar banquillo si no va a haber una segunda o una tercera partida? Pues hay muy pocas razones para llevar banquillo cuando juegas al mejor de una partida. Pero sí que hay algunas razones. Y una de esas razones, por ejemplo, sería Karn, que te permite acceder a cartas que no están dentro del juego, que están fuera del juego, es decir, al banquillo. Bueno, primero, las habilidades activadas de los artefactos que controlan tus oponentes no pueden activarse. O sea, el Karn de por sí ya es buen Planeswalker con esa habilidad estática que tiene. El más uno convierte un artefacto en una criatura de fuerza y resistencia igual a su coste. Bueno, le puedes llegar a sacar valor a eso en un futuro. Pero lo importante del Karn en este mazo, y en la mayoría de mazos, es ese menos dos, ¿no? El mostrar un artefacto de fuera del juego y ponértelo en mano. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Necesitas cargarte el cementerio del rival? Pues Tormod Script, Scripta de Tormod. ¿Necesitas anular su Planeswalker o alguna carta con habilidad muy buena? Un Sneak Attack, ataque de hurtadillas que puede tener el rival en mesa. Aguja medular. ¿Necesitas ganar vidas, vínculo vital, arrollar, dar antimaleficio a tus criaturas o indestructible? Pues Lanza Sombría. ¿Necesitas esto? No sé muy bien para qué serviría. La verdad es que, perdóname, porque el listado no es mío. Y esta carta en el banquillo, capa de metal líquido. El permanente objetivo se convierte en un artefacto, además de sus otros tipos, hasta el final del turno. Supongo que sería para convertir el fango ácido en artefacto y luego con el Karn convertirlo en un 5-5. Perdóname que no le veo mucha más utilidad que eso. Bueno, ahí lo tenemos. Porque tampoco llevamos nada para romper artefactos. Es que la capa de metal líquido es una buena carta, ¿de acuerdo? De hecho, si tú llevas anti-artefactos en el mazo, o de banquillo o de base, dices, ah, pues mira, te convierto tu carta clave con la que me ibas a ganar en un artefacto y te la destruyo con un rompe artefactos. Esa tierra que tienes ahí la convierte en un artefacto y te la rompe, por ejemplo, ese tipo de cosas. De hecho, ahora que lo pienso, artefacto no serviría... No, no me hagáis caso. No le damos vueltas. Motor, cierpe, espiral. Es un pino gordísimo. Es un 6-6, toque mortal, vínculo vital. Y que si te lo destruyen, te deja otros 3-3s, 2-3-3s, cada uno con toque mortal y vínculo vital respectivamente. Esto ya depende de las circunstancias de la partida que pueda ser la selección. Que tienes mana infinito, tienes 8 de mana, 10 de mana, 12 de mana... Mira, una serpiente repta roca. Protección contra multicolor, alcance, arroya, 10-10, 12-12. Si tienes mucho mana, pues es una opción. Y Ciudadela de Acero Oscuro, que es una tierra que no te van a poder romper. Entonces, te faltan tierras, te la buscas. Esto es mucho mejor de lo que pueda parecer. Necesitas llegar a la quinta, a la sexta, a la séptima tierra, te buscas una tierra con el Karn. Es una buena opción, ¿vale? Bueno, entonces, este sería el mazo. Las tierras rojas, verdes típicas, los terrenos aplastadores, que son las Shocklands, cuentan como montaña y como bosque. Por cierto, importante, la expansión utópica solamente se puede poner sobre un bosque. Así que el mazo lleva muchos bosques. Llevamos 8 bosques básicos y luego llevamos los 4 terrenos aplastadores adicionalmente, ¿de acuerdo? Llevamos 12 bosques básicos en total. Tenemos 2 sendas de cumbre de riscos para elegir rojo o verde en función de lo que necesites. Risco enraizado, que entra enderezado si controlas bosque o montaña. Los otros bosques, las 2 tierras legendarias, la verde y la roja, como digo siempre, no hacen daño. Entonces, bueno, algo pueden aportar en la partida y si no, pues las juegas como si fuesen una montaña no básica o un bosque no básico. No pasa nada. Destruir artefactos, encantamientos, tierras no básicas no es mala, me han dicho. Y Shokenzan es un poquito peor la carta en general. Pero bueno, dos tokens 1-1 pueden salvarte una partida, ya sea para atacar o para bloquear, ¿no? Y luego una copia de Cubilderosgo, que es una buena win condition en el color rojo. Hay muchas tierras que pegan, realmente aquí podríamos haber incluido diferentes opciones. Pero Cubilderosgo es una buena opción, así que adelante con ella. El mazo me encanta. Lo he estado jugando y he ganado bastantes partidas. Últimamente no estaba haciendo muchos deck techs, ¿verdad? Estaba haciendo algunos vídeos que he subido de gameplays sin hacer el deck tech, sin comentar las cartas. Pero es que este mazo me gusta tantísimo el listado y las cartas que lleva. Y está un poquito fuera del metajuego que he dicho, vamos a explayarnos, llevamos 12 minutos hablando del mazo. Como digo, algo se ve este mazo. Alguien lo está jugando, pero poca gente, muy poca gente. Y creo que es un soplo de aire fresco para el formato. ¿Es frustrante? Sí. A ver si sacan más petatierras de coste 3 y nos reímos todos, ¿verdad? Que no sea todo mana, ritual, necropotencia, me robo 7 de primer turno, que es lo que están haciendo la mitad de los mazos. Y la otra mitad te están jugando la criatura esta roja, la canalizadora de la herida del dragón, por un mana rojo. Es un 3-3, vuela. O sea, está muy polarizado ahora mismo el metajuego. Entonces hace falta que irrumpan en el metajuego mazos distintos, para que haya variedad. A ver si sacan algo próximamente para unas poquitas cartitas. Con unas poquitas que saquen, intemporal podría dar un vuelco completamente, ¿no? A ver si se animan y saquen alguna cartita que pueda entrar dentro del formato que todavía no existe en Magic Arena. Bueno, vamos con la primera partida, en la cual tenemos la aceleración de primer turno. Pero no tenemos una jugada de segundo turno realmente buena, ¿no? Pero bueno, la mano nos la vamos a quedar igualmente. No podemos desaprovechar ese tipo de manos. Y no sé si gastar, hacerme ya dos daños, sí, porque el rojo lo vamos a necesitar. Así que vamos a hacerlo ya. Ya pagamos dos vidas directamente, expansión utópica y ya jugamos el terreno aplastador. Podríamos haber hecho bosque y haber puesto la expansión utópica sobre el propio bosque. Pero ya os digo que como el siguiente turno íbamos a tener que pagar dos vidas por esto, pues ya lo he hecho y me lo he quitado de en medio. Mazo rojo blanco por parte del oponente con mensajero de Bommat. Mensajero de Bommat que yo creo que deberíamos matar. Y de hecho tenemos dos formas de matarlo si queremos. Podemos sacar aquí dos rojos. Bueno, lo que voy a hacer es darle turno al rival y en su turno haremos gigante aplastado hueso sobre una de las dos criaturas que tenga porque creo que va a jugar otra criatura con prisa. Y así aprovechamos el doble mana rojo que va a salir del terreno aplastador. Ese es el plan. Porque si lo hago en mi turno, en mi turno gasto el mana rojo y en el siguiente turno no tendría otra opción. Así que me voy a comer el daño incluso, ¿vale? Voy a dejar poner carta en el mensajero de Bommat. Voy a comerme el daño y al final de su turno mataremos la criatura que él juegue. Supongo que jugará una criatura, ¿vale? Porque parece un mazo agresivo. Canalizadora del área del dragón, ¿de acuerdo? Y ahora cuando pete la fetchland en respuesta para que no pueda jugar hechizos y aproveche la habilidad de escrutar de la canalizadora. Mana rojo. ¿Vale? La expansión utópica es que da rojo directamente así que no hay mucha más vuelta de hoja. Verde por aquí. Gastamos un mana rojo en la canalizadora. Y dos manacitos por aquí del gigante aplasta huesos en el mensajero de Bommat. Un turno excepcional para nosotros. Muy buen turno en el cual plantamos un poquito cara y frenamos un poco la salida del rival. Ahora, si robamos tierra, pues el Minsk y Bubu se van a poner las botas. Y si no robamos tierra, pues tenemos el gigante al menos, ¿no? Vale, no hemos robado tierras como decía, pero afortunadamente podemos poner el gigante aplasta huesos que contra un mazo agresivo. Rojo-blanco. No sé por qué llevar a blanco. Bueno, sí, claro, lleva a blanco por la irice de relámpagos. Lleva esa chispa que hace tres años y gana tres vidas, ¿no? Por dos de mana. Y nos juega un Inti. Es una carta muy buena, pero tenemos un relámpago para matarlo. Y es más, como no tenemos ni siquiera otra posible jugada, pues lo vamos a matar y punto. Y ahora la cuestión es si nos quedamos bloqueando. Yo diría que sí. Yo diría que deberíamos quedarnos bloqueando. Yo creo que sí, me voy a quedar bloqueando. Me voy a quedar bloqueando porque nuestro mazo no es agresivo. Ya sé que si lo dejamos a 13 de vida y luego entra Minsky-Bubu. Y Minsky-Bubu es un 4-4 ya de primeras con prisa y arrollar. Pero es que luego es un 7-7. O sea, ganaríamos en dos ataques. Vale, el rival tiene grabado Kumano y mete en mesa a Gideon de las pruebas. Que es el Gideon. Que hace que hasta tu próximo turno previene todo el daño que el permanente objetivo fuera a hacer. Mi criatura ya no hace daño, ¿vale? Y una luna de sangre. Con esta luna de sangre, joder, porque nos hemos quedado atascados en tres tierras. O sea, en tres de mana y me está fastidiando muchísimo. Nos cargamos su mana blanco. Qué pena que haya llegado un turno tarde, ¿verdad? De esa luna de sangre. Vale, el Gideon este, el más uno, previene todo el daño de un permanente objetivo. El cero lo convierte en un 4-4 indestructible. Y previene todo el daño que fuera a recibir ese turno. Y el segundo cero obtienes un emblema con... Mientras controles un Gideon no puedes perder el juego y tus oponentes no pueden ganar el juego. Vale, este Gideon es un Gideon peligroso. Que, por cierto, estaba en Magica Arena desde el que salió Magica Arena, ¿eh? Realmente porque es del bloque de... Bueno, es de Monket, ¿no? Pero es una carta que cuando salió Magica Arena ya estaba. Y de hecho lo he jugado, lo jugué en su momento en estándar, pero es una carta que no he jugado mucho más allá de eso, ¿no? No suele hacer que nuestra criatura no haga daño. Sus no llanuras creo que le estamos fastidiando un poquito con ello. ¿Qué queréis que os diga? Ah, por cierto, me acabo de dar cuenta. Al convertir esta... Esto no me he acordado deciroslo en el Dektech. Esta tierra es una tierra no básica. Si juegas una Blood Moon deja de ser un bosque y pasa a ser únicamente una montaña, de modo que la expansión utópica se pierde. Cosa en la que no caía antes. Me voy a guardar el relámpago en mano de todas maneras y ya tenemos dos relámpagos. ¿Le podemos matar al Gideon con el doble relámpago? Bueno, no, porque no tenemos doble mana rojo. Y esto, bueno... Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Seguir bloqueando el Ribertín y ya cinco cartas en mano. Creo que le hemos frustrado un poco el plan, ¿vale? Al quitarle el mana blanco realmente. Con ataque puedo descartar una carta, pone un contador más uno más uno sobre la criatura atacante objetivo y gana rollar hasta el final del turno. Siempre que descartes una o más cartas, y puedes jugar esa carta hasta el próximo paso final. Intia es una carta muy buena, se está jugando bastante, pero quería leerla otra vez. Porque ya decís que... Muchas veces decís que no he leído las cartas y es cierto. Y no quería estar otra vez con lo mismo. He tardado dos turnos en darme cuenta de que había perdido... Madre mía... Madre mía... ¿Cuántos turnos llevamos sin robar tierra? Es que son las dos tierras que teníamos en mano inicialmente. Entonces, estamos en el turno seis o siete u ocho de partida y no hemos robado ni una sola tierra más que las dos que teníamos inicialmente. Es un poquito de mala suerte también, diréis. Y es cierto, es un poquito de mala suerte. Uy, lo convierte en un 4-4 y empieza a atacar. 4-4 indestructible, tampoco lo voy a andar bloqueando. Venga, nos comemos el daño. Nosotros podríamos empezar a atacar con nuestro gigante aplasta huesos. La carrera de vidas juega a su favor, sobre todo pensando en que seguramente lleve blanco para... Y seguramente lleve alguna llanura para tirar helices de relámpagos. O quizás no, quién sabe. A lo mejor le hemos chafado todo el plan. Voy a atacar. Podríamos atacar al Gideon y quitárnoslo un poquito del medio. De hecho, voy a atacar al Gideon. Como digo, nuestro objetivo es... No somos un mazo agresivo. Yo creo que es mejor atacar al Gideon. Venga, va. Y yo voy a piedras sobre la montaña en lugar de sobre las tierras dobles, ¿vale? Da un poco igual que sea sobre la montaña o sobre las tierras dobles, seguramente. Porque él no creo que vaya a tener nada para romper la luna de sangre. En cuyo caso tendría que haber roto una roja blanca. Es que da igual, mira. Ya tiene las cuatro fundiciones sagradas en mesa el oponente. Vale, vuelve a hacernos inútil a nuestro gigante aplasta huesos. Y por fin robamos una carta útil, como es una fábula del rompespejos. Y a partir de esa fábula del rompespejos ya sí que podemos empezar a hacer cosas. Ahora vais a ver que ya vamos a plantar cara, ¿vale? Ya podemos poner esas fichas de tesoro, esa mana extra. Luego descartar robar. De hecho, posiblemente descartarnos los Karn. Podemos hacer aguja medular sobre el Gideon incluso. Podríamos hacer aguja medular sobre el Gideon para que no pueda hacer sus habilidades. No es ninguna tontería. Juega un cañón soleado. Vale. Momento de descartar cartas. Momento de descartarnos un Karn. ¿Y qué os parece si me descarto un Fango Ácido? No, yo creo que una Mediana Exultante. Que quizás es la que menos posibilidades tiene de ser jugada ahora. Robamos una tierra. Ya era hora. Otra lluvia de piedras que no parece demasiado buena. Atacamos. Creo que voy a atacarle a él. Y le vamos a tirar un... No era tan agresivo el mazo del rival, ¿verdad? Salió con un par de criaturas muy agresivas. Bueno, los Intis también. Pero tampoco lleva muchísimas criaturas, como estamos viendo. Vamos a hacer el Karn. Vamos a hacer aguja medular sobre Gideon. Y así ya nos quitamos un pequeño gran problema. Fijaos también la lanza sombría. Podría ser útil. Aguja medular. Ahora automáticamente con la ficha de tesoro que tenemos en mesa. Y decimos Gideon de las pruebas. Me lo muestras, ¿verdad? Ahí está. ¿Vale? Bueno, si no tiene nada contra artefactos o contra encantamientos. Yo creo que tenemos al rival bastante ya frustrado en todas sus posibilidades. Bueno, me gusta esta partida porque ha salido una partida a estas largas con desarrollo. En la cual, bueno, pues estamos pudiendo ver todas las opciones a las que pueda aspirar el mazo, básicamente. Ahora le vamos a meter la lanza solar, yo creo. A ese gigante aplasta huesos. Aquí tenemos muy diferentes opciones. Muchas múltiples diferentes opciones. Lluvia de piedras es la peor. El fango ácido también es mala. Podríamos hacer el Minsk este turno. Y intentar ganar la partida. Se lo pasa que tengo 11 vidas y me da un poquito de miedo que esto vuele. Así que mirad, vamos a hacer otra vez el menos 2. Y vamos a pillar la lanza sombría. En esta ocasión. Y se la vamos a poner al gigante aplasta huesos. Para que pase a ser un 5-4 a roya vínculo y vital. Y con el ataque ganemos vidas. De modo que ya pasamos por encima del oponente y ya teníamos la partida en el bolsillo. Muy buena primera partida, yo creo. Porque sobre todo, como se ha alargado un poquito más de la cuenta. Hemos podido ver todas las cosas que hace el mazo. Y eso está bastante bien. El mazo del rival era una roja blanca midrange. Yo no era agresiva, era midrange. Y estuve jugando hace unos meses, un año prácticamente, un año, hace un año. Una roja blanca midrange en histórico que era una pasada, muy disruptiva. Esta no era muy disruptiva, pero se podría hacer para intemporal. Y me acaba de dar una buena idea. Comentadlo también ahí debajo del vídeo en los comentarios si tenéis alguna idea para una roja blanca disruptiva. O de taxes o midrange. Porque en histórico estuve jugando una que subí aquí al canal hace más de un año, a lo mejor. A lo mejor hace dos. Hace dos años y que me pareció buenísima y se podría adaptar a intemporal. Vamos a verlo eso en un futuro próximo, casi seguro. Venga, vamos a por la siguiente partida. Bueno, segunda partida en la cual tenemos una mano súper destructiva, súper ponza. Pero no tenemos aceleración de primer turno y además sale el rival. Es una mano un poquito lenta. Esta mano puede salirnos muy mal si el rival sale rápido. Pero bueno, vamos a quedárnosla. Y si sale mal, pues así aprendemos que es un mazo que tiene sus debilidades. Que depende mucho de la aceleración de mana. Y que a veces llegas tarde a hacer tu luna de sangre o tus lluves de piedras. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Y siempre aprenderemos algo, ¿no? Ganemos, perdamos o lo que sea, ¿no? Siempre se aprende algo de todas las partidas, ¿vale? El rival, madre mía. Vale, ya hemos perdido. Ha hecho triple línea. La línea negra que es la que quita los cementerios. La azul que permite jugar hechizos a abracción instantáneo. La blanca que no me permite hacerle objetivo a él. Y nos mete un haste de primer turno en mesa. De modo que la ataca con el 2-2 y el 4-4 vuela cada turno. Yo no puedo matar a esta carta y nos gana la partida. Y no podemos frenarla ni hacer nada contra ella. Voy a no rendirme de primer turno porque cabe una posibilidad. Y es que podamos poner otro bloqueador que pueda matar a este hechiz. Lo que pasa es que el mazo del oponente... Diréis, este mazo es loquísimo, el del oponente. No es mal mazo. Tampoco me parece demasiado bueno. Pero lo que hace es llevar todas las líneas místicas para poder jugarlas gratis de primer turno. Y si no le salen, pues lo que hace es... Encima nos ha matado con otro fragmentar de la realidad. La criatura que quería utilizar para hipotéticamente bloquear en un futuro próximo. Nos quedan un par de ataques, tranquilos. Todavía hay una mínima esperanza. Pero lo que digo, lleva todas las líneas místicas porque se juegan de gratis de primer turno. Y el combo es mago mulligan hasta que en la mano inicial tenga un fragmentar de la realidad y una línea mística. Y entonces, en el primer turno, te juega alguna línea mística de gratis. ¿De acuerdo? Porque se pueden jugar gratis. Y luego, pues con el fragmentar de la realidad, directamente la única criatura que lleva en el mazo es el Heist. Lo pone en juego y ataca cuatro veces y gana la partida. Bueno, cuatro veces no, porque su ataque como es de 2 y 4, 6 por 3, 18. Lo que ocurre... Podemos pagar esa luna de sangre, así que se la hemos clavado. Lo que ocurre es que realmente, normalmente como hay tantas fetchlands y tantas shocklands, se pierden muchas vidas en estas partidas, pues que te gana antes. Y aquí el problema es que ya no llegamos. Ya no llegamos porque podemos hacer doble block al Heist, pero nos mete el 4-4 volador y nos gana la partida. Pero muy cerquita hemos estado. Quizás con el Karn teníamos en el banquillo alguna carta contra ello. No, no teníamos tampoco nada. Así que nada, una pena, lo hemos intentado. Partida humillante. Bueno, vamos con la tercera partida, en la cual sí tenemos aceleración de primer turno. Qué pena que salga el rival, porque lo que mola es que yo quería que en algún vídeo veiséis aceleración de primer turno y de segundo turno lluvia de piedras. O sea, es decir, él tiene una tierra en mesa y se la ha roto, ¿no? Sería eso. ¡Uh! El mismo mazo de antes. Línea mística, lo de antes. Exactamente igual. Entonces, ¿tenemos alguna posibilidad de ganar esta partida? El problema es que con el Karn ya hemos visto... Ah, pues no. Bosque, expansión utópica. Vale, lo que tú digas. Bien, bosque, expansión utópica sobre el bosque. Recordad el pequeño problema que puedes encontrar si le pones la expansión utópica a un terreno aplastador. Que al ser tierra no básica, si luego juegas una Blood Moon, una luna de sangre más adelante, perderías la expansión utópica porque dejaría de ser un bosque, ¿de acuerdo? Bien, el rival ha jugado, por cierto, la línea mística blanca. Ah, pues no, no es un mazo como el de antes. Olvidadlo completamente. Es un mazo de encantamientos. O sea, es totalmente distinto a lo que yo pensaba. Aquí le vamos a hacer bastante daño, porque con esta lluvia de piedras le vamos a romper ese bosque que tenía ya una expansión utópica. Le matamos... Le hacemos un 2x1, ¿vale? Una jugada muy buena. Pero el problema es que la presencia de la encantadora cada vez que él juega un encantamiento le permite robar una carta. Así que seguramente acabe robando todas las tierras que le dé la gana. O no, si se queda atascado. Tierra de turno, pagamos 2 vidas y ahora qué? ¿Karn? No me gusta mucho el banquillo que tenemos realmente, si lo pensáis. Por ejemplo, la partida anterior no habríamos encontrado nada contra la partida anterior. Y contra esto tampoco tengo nada. Es que también para un mazo rojo-verde es difícil encontrar cosas contra esto en forma de artefacto, lógicamente. Vamos a... Podríamos tirar el gigante aplasta huesos. Ah, no, si no podemos, si tiene protección. Que tiene la línea blanca, ¿no? Entonces, fijaos. Hace 2 puntos de daño a cada oponente. Pero ¿os habéis dado cuenta de que no hace objetivo? Como no hace objetivo, le hacen los 2 daños. Fijaos que la palabra, el más 1, exilias la primera carta de tu mazo. La puedes lanzar. Si no lo haces, hace 2 puntos de daño a cada oponente. Pero no dice al oponente objetivo. La línea mística le da antimaleficio al rival. Y antimaleficio especifica que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente. Pero tú no le haces objetivo con esta habilidad. Esto hace 2 daños a todos los oponentes. Sin especificar objetivo concreto. Así que se salta ese pequeño... Menos mal. Menos mal porque si no, habría sido bastante humillante esta línea mística. Creo que el rival no ha robado tierra otra vez. Y creo que se nos va a rendir. Y nos vamos a reír mucho. Si hemos ganado con una lluvia de piedras de segundo turno. ¿Ha sido segundo turno al final o ha sido tercero? Ha sido tercer turno, ¿verdad? No ha sido segundo turno, pero es que había salido él. A su expansión utópica sobre el bosque, ¿no? ¿Qué pasa? Ha tirado de cable. Ha tirado de cable. Bueno, si el rival no vuelve, no vamos a ver más partida. Así que voy a cortar aquí y pasaremos a la siguiente partida, si el rival no vuelve. Y efectivamente, nuestro rival parece que tiró de cable. Se fue enfadado y frustrado porque le machacamos con nuestra ponza roja-verde. Así que venga, nos da tiempo a jugar una última partida más. Vamos a por ella. Venga, va. Una última partida. Tenemos petatierras en mano iniciales de tercer turno, pero no tenemos la aceleración. Al menos salimos nosotros, así que me parece suficientemente buena esta mano para quedárnosla. Ahora, vamos a empezar con el maná rojo disponible por si acaso hay que tirar el relámpago ya en el primer turno. Y en el tercer turno posaremos lluvia de piedras, seguida de Chandra, que no está mal del todo. El rival juega un maná rojo-negro y una inquisición de Kozilek que se va a llevar por delante posiblemente nuestra lluvia de piedras. No voy a tirar el relámpago a la cara en respuesta. Si quiere quitarnos el relámpago, que nos lo quite. Y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Qué pena no tener la aceleración de maná porque me gustaría, me habría gustado que hubieseis visto alguna partida en la cual saliésemos nosotros y pudiésemos hacerle de segundo turno lluvia de piedras o luna de sangre. Os digo, he jugado muchas partidas con este mazo y muchas partidas han sido las que me han salido de luna de sangre de segundo turno. Pues el rival se rinde. Ha jugado solo una tierra y ya se ha rendido. Me ha ocurrido en varias partidas. Bueno, aquí una de las pegas es que el rival conoce a la perfección nuestra mano. Sabe todas nuestras cartas. Y de hecho la que hemos robado ya la teníamos en mano. Así que tiene información completa sobre nuestra mano. Ahora confiscar pensamientos. No le voy a tirar el relámpago a la cara porque él a lo mejor nos quita el relámpago. Pero bueno, depende. Guardaremos las dos chandras. Son dos daños que va a recibir del confiscar pensamientos. Si le hubiese tirado el relámpago a la cara nos habría quitado el Karn, supongo. Nos ha quitado el relámpago, bueno. Chandra mata criaturas. Por cierto, tenemos dos chandras. Así que quizás nos sirve. Primera carta que robamos que el rival desconoce. Y me la voy a guardar en mano. ¿Qué tiene en el cementero? Tiene conjuro, conjuro y tierra. Lo digo porque es posible que lleve canalizadora de la ira del dragón. Que crece con delirio. Es decir, cuando hay cuatro tipos de carta. ¿Vale? Aquí juega una fetchland. No juega nada. Mira, le voy a tirar el gigante aplastaguesos a la cara. Y lo vamos a jugar como criatura si no robamos tierra. Si tuviese una cuarta tierra en mano. A lo mejor me lo habría guardado en mano. Ojo a la fábula del rompespejos. ¿Qué es lo que pasa? Voy a jugar al gigante aplastaguesos. ¿Qué es lo que pasa? Que como conoce toda mi mano, prefiero dejarme una carta desconocida en mano. Que jugar precisamente la carta que no conocía. Ya sé que no se lo va a matar el gigante aplastaguesos. Pero también no se iba a matar el token 2-2. No iba a ir demasiado lejos o no. Maestros arqueros orcos. Vale, al menos podemos plantar la escara de momento. Y no llevamos nada de robar cartas. Ahora no miento. Sí que llevamos la fábula del rompespejos. Puedes descartar hasta dos cartas y robar otras dos cartas. También puedes no hacerlo. Así que no es recomendable hacerlo, sinceramente, cuando hay maestros arqueros orcos. Una carta fortísima, ¿verdad? Qué buena es esta carta. Y, a ver, verde-negra. También lleva verde. Esa hoja verde-negra es una Junt midrange. Que nos ha tirado dos quitacartas para comenzar la partida. Y ahora los maestros arqueros orcos súper molestos y asquerosillos. Y él también lleva fábula del rompespejos. Es que si lleva rojo es demasiado buena como para no llevarla. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué tenemos que nos pueda ir el ámpago? Vale. Ahora mismo Chandra... Tampoco es que si robamos tierra, tampoco es que sea la Umba. De hecho, no tenemos el doble mana rojo, como estáis viendo. Estamos en apuros, ¿eh? Estamos en pequeños apuros. Por no decir grandes apuros. El Karn es que casi no nos hace nada. Serviría ahora mismo de... Una cosa buena que tiene el Karn es que las fichas de tesoro del token del Chaman Trasgo no las podría usar. Pero lo veo flojísimo, ¿verdad? Ahora mismo. Voy a jugar en la fábula del rompespejos porque al menos es un 2-2. Que, bueno, puede bloquear a sus 1-1. Y si llegamos a atacar, pues podemos hacer algo. No nos conviene descartar y robar con la fábula del rompespejos. Joder, qué pena de partida. Y el Minsk... ¡Uy, cómo nos come! Como decía antes, el Minsk y Bubu, esta es una carta que yo no conocía. Es de alquimia. Y que me parece muy, muy buena. Y de hecho, hasta que no me la jugaron, no me di cuenta de lo realmente buena que es, ¿no? Es que el siguiente... Es que ya nos ha ganado. Casi la única posibilidad sería Karn, aguja medular y nombrar Minsk. Y aquí, casi mi única posibilidad es no desrobar y descartar. Es que nos vendría incluso peor, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos contra un 4-4 Arroya a estas alturas? No me digas que además me matas el 2-2. Al menos, con el 2-2, podíamos plantearnos Karn, aguja medular al Minsk y Bubu. O fango ácido, que es un 2-2 toque mortal y puede bloquear esto y matarlo. Además, en un futuro próximo, ¿no? Nos vamos a rendir y perdemos la partida. Yo creo que ya no podemos hacer nada. Así que, bueno, bien jugado por parte del rival. Me habría gustado que hubieseis visto alguna partida que hubiese salido bien del todo, de verdad. Pero, en general, el mazo está bastante bien y os lo recomiendo bastante. Así que, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.